Corte informativo Notimex El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que se reforzará en todo el país el programa Mochila Segura, para inhibir la entrada de armas y drogas a las escuelas a fin de prevenir violencia y promover la sana convivencia entre los estudiantes. La Comisión Reguladora de Energía informará diariamente por la tarde en su página en Internet los precios máximos de las gasolinas y el diésel que aplicarán para el día siguiente. Agustín Carstens continuará como gobernador del Banco de México hasta noviembre próximo y no hasta finales de junio, como estaba previsto originalmente, de acuerdo con fuentes de comunicación social del Instituto Central. Tras una competencia con 70 adversarios del más alto nivel, Danton Basaldua, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue nombrado por el Consejo de Consejo Consultivo de la Generación Espacial, organismo de la ONU, como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial. A partir del análisis de la policromía en escultura en piedra, se reveló la identidad de nueve tallas con más de 580 años de antigüedad, descubiertas en las excavaciones del Templo Mayor de México Tenochtitlan. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se trata de un corpus escultórico que representa a los hermanos caídos de Coyolxauqui, pero también a las deidades del pulque y de la lluvia. Los integrantes de la banda Red Hot Chili Peppers anunciaron que visitarán la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes el 10 de octubre próximo. El mexicano Javier Chicharito Hernández, delantero del Bayern Leverkusen, fue reconocido por segunda semana consecutiva como el mejor jugador de la jornada de la Bundesliga, gracias a los dos goles que marcó en la victoria de su equipo 3-1 ante Augsburg.